buenos días buenos días bueno como habíamos visto en otro vídeo que estaba una madera media podrida por allá decidimos levantar todo el piso así veíamos bien cómo estaban las chapas la verdad que las chapas están bastante buenas ahora que estoy haciendo estoy sacando todos los remaches para proceder a mandarle masilla y tapar todo sí sí